Aquí estamos en Nueva York, en LAMC, con José, de Chile Lollapalooza. Platícanos de quién eres, qué haces para Lollapalooza y cómo va la cosa allá. Bueno, mi nombre es José Manuel de la Barra, trabajo en la organización de Lollapalooza Chile, trabajando en la producción general, booking, marketing y distintas áreas de la producción artística. Y la verdad que estamos muy contentos porque el año que viene volvemos a repetir el festival en una tercera edición y con una segunda edición en la expansión que ocurrió este año en Brasil. Y estamos muy satisfechos con los resultados y creemos que la gente también lo está disfrutando y lo está aprovechando. Hablas un poco entonces, qué es lo que haces directamente, como booking, como publicista, como qué es lo que, cómo trabajas con los artistas, con todo el festival, qué es lo que haces diariamente así. Bueno, la organización durante el año son pocas personas. Por un lado están los Matías Aguad, Maximiliano del Río y Sebastián de la Barra, que son dueños de Lotus Producciones. Junto con ellos trabaja, pues muy a la par, Sebastián Mesa, en este caso también yo, Anthony Guterac en la producción técnica, Daniel Ayunemann en la producción artística y Andrea Flores en la parte de prensa, por lo cual somos un grupo bastante reducido, pequeño, que nos conocemos también hace muchos años y por lo tanto la labor que yo hago es crossover, o sea que abarco también muchas áreas y bueno, me toca apoyar sobre todo a mi hermano y a Maximiliano, que es uno de los directores de marketing, pero en fin, que trabajamos como equipo y hay veces que si bien estoy en un área específica, pues desarrollamos también en forma conjunta y hacemos una labor de equipo más que individual. Sí, ok, entonces, platícanos un poco cómo es que llegó Lala a Chile, entonces, qué fue el proceso, qué es la historia de ese surgimiento del festival. Bueno, hace un tiempo que Lotus Producciones había estado presente en el festival de Coachella y en el festival de Chicago, en el cual en el primero de ellos se reunieron con Perry Farrell y tuvieron el primer contacto y a partir de ahí, pues, me ocurrió que pudimos sentarnos para conversar una posible expansión del festival en Santiago de Chile y yo creo que fue, pues, también algo que a lo mejor estaba en el destino del festival, de la cabeza de los organizadores, See Through Presents y de Perry Farrell y William Morris, de poder llevar este festival a una ciudad donde acogiera también con las características que pide el festival, porque es un festival urbano, que ocurre en un parque, por lo cual no es fácil que cualquier ciudad tenga un venue, un recinto para acoger un festival de la producción que tiene hoy día en Chicago y creo que, bueno, finalmente tuvimos la suerte de ser representantes de este gran festival y nada menos que en Santiago de Chile. Y va a hablar un poco también de Brasil, porque me sabía que existía ese chapter así de Lala, cómo lo recibieron, cómo lo vieron, cómo es que, cómo fue, les fue bien. Es algo que también venía hablándose cuando Chicago anunció que el festival se iba a Santiago de Chile, la primera edición que nosotros hicimos en Santiago fueron solo cuatro meses de organización y creo que Brasil esperó un poco más tiempo para esperar el año próximo para sumarse en lo que sería una expansión también del festival de Chicago en ese país, en Sao Paulo. Y yo creo que también corresponde también que la expansión obedece también, en cierto modo, a intentar competir en la región, en el espacio de Latinoamérica, donde hoy día también hay muchos promotores, muchos festivales y donde, pues si trabajamos un poco en forma conjunta, podemos lograr un mejor line-up o podemos trabajar también incluso mejor a nivel de producción y creo que ha sido muy positivo que Brasil se haya sumado en esta acción y estamos muy contentos también, creo que son gente muy valiosa, que ha demostrado también que es capaz de producir un evento con los estándares de calidad que exige Chicago. Y hablanos un poco también de las diferencias, que es lo que cada ciudad debe tener su propio, su estilo, ¿no? O es tan así como muy cut and dry, que debe tener estas características y ya, o se puede... hay cambios, ¿no? ¿Qué son esos cambios? ¿Qué es la diferencia? El estándar de calidad tiene que ser el mismo y estamos trabajando para que ambos festivales, pues nivelar los niveles de producción, gran parte también de los artistas son similares, se parecen, aunque no son iguales, ¿no? Luego el parque, el venue, obviamente es distinto, la ciudad, pues son ciudades diferentes y yo creo que básicamente esos son dos aspectos que la diferencian un poco. Uno es un... el Jockey Club, pues es un recinto muy distinto al Parque O'Higgins de Santiago y viceversa. Y bueno, yo creo que es un tema sobre todo de dónde está situado el festival y más que de diferencias de festival, porque el festival es uno, es una marca que también pues intenta lo más posible parecerse el uno al otro, por lo tanto hay un Kitsapalooza no solo en Chicago, sino que también en Chile, también en Brasil, hay un escenario electrónico, Perry Stage, en ambos festivales. Yo creo que en cierta medida, si bien hay ciertas diferencias, son festivales que se parecen mucho y... ¿Y la gente en Chile lo recibieron bien, así no lo tomaron como una copia del ala de acá o sí llega la gente muy... son fan del festival? Yo creo que hasta el día de hoy, pues la gente cada año se está dando cuenta también de la importancia que significa un festival de esta magnitud del Santiago de Chile donde, de hecho, fue una de las primeras experiencias también para la gente de lo que era perderse un artista porque estaba tocando en otro escenario y organizar también su tiempo para poder ver artistas, era una experiencia nueva, distinta y también la experiencia del festival donde también vas a conocer bandas nuevas creo que es una cosa que también toma tiempo, la gente lo lleva asimilando hay gente que no ha podido asistir a la primera edición y luego ha asistido a la segunda hay gente que no ha asistido a ninguna de las dos y luego de ver el videoclip que de hecho hemos lanzado esta semana después de conseguir más de 200.000 fans en nuestro Facebook pues dentro de los comentarios de muchas personas que también han podido ver tras todo lo que ha ocurrido durante estos dos años con el festival de Lollapalooza es, pues el tercero no me lo pierdo. Pues gracias por tu tiempo y que sigue creciendo Lala y que próximamente nos vemos tal vez en cauca de otro ciudad del mundo Gracias a todos Igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!